Nos encontramos con Mónica y Ángela, dos representantes de la industria que nos han apoyado para la realización de este congreso de interacción de profesores gastroenterólogos jóvenes y residentes. Por favor cuéntenos cómo han visto la parte académica de este congreso y la parte comercial. Doctor, excelente. La parte académica consideramos que es un factor muy muy importante en términos de ese crecimiento de la educación médica continuada en pro del paciente porque al final se benefician los pacientes por mejorar cada vez más el nivel en términos de diagnóstico y un tratamiento adecuado para los pacientes. Y también pues quiero destacar que soy local de la región y qué bueno que en este congreso se tengan en cuenta los profesionales de la región. Y más que tenemos uno de los mejores gastros aquí en nuestra región que nos representan y que los conozcan. Y además todas sus vivencias y todo lo académico que les pueden aportar, tanto a los de nuestro departamento y de Colombia. ¿Cómo ha visto usted la afluencia de públicos, de residentes? ¿Sienten que han sido visitados en Cestán? Sí doctor, hay una muy buena convocatoria de profesionales de todas las ciudades. Y nosotros como Adium en Colombia, pues obviamente con el portafolio que manejamos de la línea gastro, un portafolio que es integral en términos de soluciones para las patologías digestivas, pues para nosotros es muy importante esa interacción para poder compartir nuestro portafolio en ese abordaje integral de las patologías digestivas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por apoyar este evento y por apoyar a la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Muy amables. A ustedes, gracias. Muchas gracias por la invitación.